Conductores inconformes, peatones imprudentes, vías inservibles y un plan que apenas arranca. La movilidad llegó al límite, informe especial de Sonson TV Noticias. Con las lluvias llegó el caos, vías bloqueadas, las alcantarillas tapadas, varias escuelas en emergencia y esta maquinaria solo sirve para sacar plata. Ya pasó una semana y estos niños siguen atravesando por las rocas de la muerte. La promesa de arreglo no se ha cumplido y el riesgo empeora. Cayó el que ya había caído. Extorsionista que siembra el terror en el oriente está en la cárcel. Faltan médicos en Argelia y las denuncias de negligencia abundan. El cerdo se cotizó en Nariño. Ahora anda de clandestino en los platos por la prohibición del sacrificio legal. Meterse la mano al bolsillo fue la única opción para los vecinos de esta casa. Tuvieron que construir el muro que tanto les prometieron y nunca les hicieron. Empiezan obras de urbanismo en la plazuela, jardín inmobiliario para terminar remodelación. Nace nuevo centro de educación superior para comunidades rurales. Clásica de ciclismo del ejército recorrió más de 200 kilómetros en el oriente. Clásica de ciclismo del ejército recorrió más de 200 kilómetros en el oriente. Clásica de ciclismo del ejército recorrió más de 200 kilómetros en el oriente. Clásica de ciclismo del ejército recorrió más de 200 kilómetros en el oriente.